Bueno, como dice bien la gente, mientras tengas posesión del balón, el rival nunca te podrá marcar. Cariou, a Von Lahore. Bien interceptado. Habrá un minuto de prolongación del partido. Es uno contra uno. Gol. Eso hacen dos en el filo de la primera parte. Han aumentado su ventaja y ahora ganan por dos goles.